Un paso, 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 un paso. Voy a ser un alto en el camino, de la mano todos unidos, damos pasos firmes a un futuro mejor. Voy con mi familia y caminamos, voy tomado de las manos, a un camino que alumbra al Señor. Voy abriendo puertas, cada paso me recuerda, que sin familia no hay sociedad. Por eso voy a un paso por mi familia, un paso por la libertad, un paso por mi familia. La confianza, la justicia, por la prudencia y la verdad. Un paso por mi familia. Oye, un paso por la honestidad. Hey, yeah, un paso por mi familia.